Por Antonio María Delgado la Asamblea Nacional de Venezuela nombró el 22 de enero de 2019 a Gustavo Tarre Briceño como representante especial ante la Organización de Estados Americanos, OEA. La Asamblea Nacional de Venezuela nombró el martes su propio representante ante la Organización de Estados Americanos, OEA, para coordinar con la comunidad internacional los venideros esfuerzos del país petrolero por recuperar la democracia. La designación del abogado constitucionalista Gustavo Tarre Briceño como representante especial ante la OEA en esencia otorga una representación diplomática a la Asamblea Nacional en momentos en que intenta arrebatarle las funciones del poder ejecutivo a Nicolás Maduro, cuya presidencia es cuestionada dentro y fuera del país. Se acuerda la designación del ciudadano Gustavo Tarre Briceño como representante especial ante la Organización de Estados Americanos, con el propósito de coordinar con esa organización las acciones necesarias para el restablecimiento del ordenamiento constitucional y democrático, declara la resolución aprobada por la Asamblea Nacional. Los diputados, que también dejaron sin efecto la solicitud introducida por Maduro para retirar a Venezuela de la OEA, enviarán en breve una comunicación al secretario general de la organización, Luis Almagro, notificando el nombramiento. La Asamblea Nacional, presidida por el diputado Juan Guaidó, ha manifestado que está en vías de organizar un gobierno de transición tras declarar que Maduro usurpa la presidencia de la República. Hasta el momento la OEA, Estados Unidos y gran parte de la comunidad internacional han declarado que no reconocen la presidencia de Maduro y han nombrado a la Asamblea Nacional como el único cuerpo constitucionalmente legítimo en Venezuela. El símbolo más estridente de la avaricia de un ex tesorero venezolano convicto, 14 costosos caballos de salto decomisados en Palm Beach, por las autoridades federales, se subastarán entre el 19 y el 26 de febrero. Enero de 22, 2019 5 y 48 de la madrugada Enero de 22, 2019 12 de la noche Enero de 21, 2019 17 de la noche Enero de 21, 2019 14 de la noche Enero de 22, 2019 15 de la noche